Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, yo estoy muy contenta de estar en un video más con ustedes y como ven, otra vez venimos en el carro, aquí está Juan, viene manejando Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, y bueno, ahorita quise grabarles porque voy a ir al mercado que muchas veces les he comentado en algunos videos que es donde compro pues algunas cosas que uso para la decoración de navidad es un mercado en donde se pone como muchos puestos de árboles navideños, naturales y ahí venden cosas para el nacimiento y así entonces, bueno, ahí yo compro el musgo y el heno para poner mi nacimiento yo acostumbro poner nacimiento entonces, este, vamos a ir ahí porque necesito comprar algunas cosas para la decoración de mi casa y, este, además pues es muy económico y además de ir ahí, eso se encuentra en San Bartolo ahorita les voy a enseñar San Bartolo, Naucalpan y, este, también voy a ir, o vamos a ir al Gualdos de San Bartolo también, que está en el centro este, porque necesito comprar cosas para la estación de café para el coffee bar, para el chocolate bar este, para eso, ¿no? ustedes ya saben, este, necesito comprar algunas cosas que me hacen falta que cada año acostumbro poner así es que, pues sí amigos, me van a acompañar y también les quiero enseñar unas compras que hice el día de ayer en Walmart no les grabé recorrido por Walmart porque, la verdad, fui muy tarde había gente este, también pasé a Prichos y, este, pues me tocó la suerte que estaba la señora que la otra vez me dijo que no podía grabar que no se podían tomar fotos entonces, pues obviamente ni siquiera hice el intento por sacar el celular y grabar para que no me hiciera nada pero, bueno este, entonces sí al final les voy a enseñar las compritas que hice en Prichos y en Walmart así es que, también son, este obviamente navideñas y, pues sí entonces, nos vemos ahorita que llegamos al mercadito para enseñarles qué es lo que venden y obviamente también les voy a enseñar qué es lo que yo voy a comprar nos vemos ya llegamos amigos vamos caminando de aquel lado para allá todo eso es el mercado de San Bartolo y para acá está el mercadito ahí está el Waldo pero, ahorita vamos para allá primero vamos a ir a el mercadito y, pues para acá hay mucha gente muchas micros que vienen del del metro de Toreo y, pues todas pasan por aquí porque van para un montonal de lugares así es que esta avenida siempre está así amigos pero bueno ahorita nos vemos ya llegamos amigos vean un montonal de luces por acá cosas para el nacimiento voy a comprar cosas para mi nacimiento que es el heno el heno el musgo miren aquí está todo por el ponche miren vean aquí en este tipo de lugares vean aquí este es el que compramos para hacer el nacimiento por lo regular compramos una paga chiquita ¿verdad? 70 cuesta 70 cuesta y esta vez quiero comprar unas cosas este que es como una guía de pino natural en vez de utilizar las guías artificiales voy a usar las naturales a ver pregunta aquí cuánto cuesta para allá no vamos a ver entonces este les decía que este quiero comprar las guías naturales en vez de usar las artificiales si ah saben que andábamos buscando nieve no pues no ah pues para este lado como que no hay tantos si apenas se están poniendo pero no creo que es de aquel lado entonces pues si amigos andamos aquí en el mercadini y les voy a voltear la cámara para que también ustedes puedan ver todo lo que yo también veo aquí amigos a ver vean todo lo que hay aquí de luces así es que ay miren esta es la que compro esta chiquita esta chiquita amor no está muy chiquita pero esta es esta ¿no? hemos comprado creo que la grande ¿no? ahora pero bueno acabamos de dar la paca de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿en o? ¿este qué es? ¿en o musgo? ¿musgo? ¿a cómo es? a 50 a 50 ¿y tiene más grande? ¿o esta es la? sí ¿y la grande cómo está? igual a ver vamos a ver vamos a ver la grande ¿es esta? sí miren qué bonita la que le agrade están preciosas ¿cómo son? esas a 45 ahí está bien bonita ¿ahí estamos? gracias ¿está bien natural? esta bien natural ¿cómo está? 7 metros solamente te quedan 7 ¿te quedan 7 metros? ¿te quedan 7 metros? ¿qué pasao? miren amigos esta es la guía que yo les decía que es pino natural entonces la casa así huele rico aunque no compres un pino pues así de estos grandotes entonces sí conviene comprarla sí y aquí hay pesebres también vea ajá ¿cuál vamos? ¿de ir a dejarlo al carro? ay sí es cierto miren amigos aquí ya venden también los moños hechos vean de diferentes colores para que adornen su arbolito sus coronas y así y este esferas ¿mande? wow están padrísimas a ver vamos a ver pues bueno no nos dejaron grabar ahí pero habían unas esferas muy bonitas este vamos a a dar una vuelta por acá a ver qué más nos encontramos es que ¿qué creen que? hay mucha gente amigos pues no puedo sacar las caras pues de la gente para no tener problemas entonces este se me está haciendo un poco complicado un poco complicado grabarles aquí pero si esas esferas que no nos dejaron grabar o sea pedí permiso obviamente pero pues no nos dejaron que porque no se podía ¿no? pero pues digo al final de cuentas les hace se les hace como promoción ¿no? para para este ay miren las coronas parece longanitas esas son de hojas de maíz mira vean esa es de hoja de maíz que bonitas están si amigos entonces digo al final se les pide permiso ¿no? porque pues no es como que uno pueda llegar y grabar así entonces amigos pues les decía que no me dejaron grabar ahí en las en las series en las series en las ¿cómo se llama? ¿cuánto fue? 180 ¿580? son 100 focos y 50 metros ah ok es que estamos viendo aquí un puesto atrás hay unas series digo nosotros ya nos adelantamos a comprar la nuestra obviamente ustedes ya la vieron y pues estuvo en el precio ¿no? vamos a pasarnos por aquí entonces les digo que no la chava no nos dejó grabar en las esferas pero pues digo al final de cuentas es como promoción que no pues digamos no tiene ningún eran unas esferas la verdad muy bonitas creemos que las traen como de china guapan una cosa así porque son como eran obviamente de cristal pero tenían como forma de jack jack ¿de qué? de los de de ¿sabes qué? este puestito es como el que estaría arriba en la casa dejen les enseño y bueno amigos llegamos a un lugar que me gustó muchísimo lo que venden y les voy a enseñar vean híjole bueno no importa le pongo este los arbolitos chiquitos miren estos renos están preciosísimos y aquí les puedes meter una una nochebuena están hermosos vean este está precioso estos tienen un costo de 3.80 me dijo el muchacho y estos ¿estos renos de qué precios son? estos están en 200 están baratísimos ¿no? se me hacen a muy buen precio a ver vean las nochebuenas están hermosas estos que son los pesebres para los nacimientos vean aquí más noche miren este es el ejemplo de cómo se ponen los venaditos está bien bien padre vean y la nochebuena ¿cuánto la tiene? está bien 51 amigos y 2 por 90 está súper súper bonito y vean cuántas hay hay más chicas y hay estas más más pequeñitas todavía mía y vean estos son los que me encantaron pero muchísimo están preciosos y son de un tamaño grande son como de cerámica y adentro traen luz hay unos que ese trae luz ese de allá trae luz ese está sentado en una bola de nieve y trae luz y este me encanta que trae su chamarrita puesta están bien bien bonitos y este local está ubicado digamos que casi casi que en el centro del mercado por si eres de Naucalpan y este y quieres venir o está cerca pues está digamos que en el centro de aquel lado este venden más arreglitos y por allá está la avenida entonces está digamos que en el centro y la estructura del local es verde así se ve por si ustedes gustan venir aquí está muy padre también hay piñatas y bueno aquí voy a comprar lo que voy a usar para mi nacimiento que es esta vaca de aquí de que nos dijeron que era o no musgo bueno musgo porque el eno es gris y bueno amigos ahora sí voy a comprar aquí lo que me hace falta y este nos vemos ¿pande? es verde ajá pues creo que todas se ven bonitas y pues bueno vean los los arbolitos en forma de pino están muy muy bonitos están súper bonitos pero bueno este voy a comprar lo que me hace falta y nos vamos a Waldo's y ahora sí amigos vamos a Waldo's a ver que nos encontramos y a comprar las cosas para la estación de café algunas cosas que me hacen falta con mantequilla siento que son como las pasticetas más o menos no verdad y probarlas pero porque cambia la caja nada más es la caja o trae diferentes o qué y cuesta 50 pesos pero nada más es la presentación no esta negra se ve bonita Merry Christmas pues esta ¿no? ¿cómo ve? bueno algo elegante algo elegante y por aquí están estos bastones que no pueden faltar estos los compré el año pasado y nada más quedaron quedó uno pero estos hay que tener cuidado porque suelen trozarse de aquí como luego la gente los aplasta pero pues eso estaba atrás ¿o no? estos bastones son riquísimos con el chocolatín y están en 24 pesos estas son las otras galletas amor de palito ¿no? ¿o qué es esto? ay sí estas también son buenas saben buenas pero estas cuestan 24 no siento que se me antoja más comprar de mantequilla ¿no? sí años anteriores siempre compraba de este y vean que me encontré ¿ya viste? es un pino amor pero con la decoración que me gusta mira bueno con el color que me gusta de no es como de ¿cómo se llama? sí por cerámica no es cemento sí como yesto sí yo siento que es cemento oye me voy a comprar uno oye para el ¿cómo se llama? para la recámara dos uno en tu lugar y uno en mi lugar a ver una bonita una bonita ay güey esta ¿qué? al tratar de la punta este sí y aparte está como chueco de aquí ¿no? este mira este este a ver vamos a buscar la perfección no mira este está peor de aquí miren estas bolsas están gigantes a ver párate a un lado para ver qué tamaño es si cabes amor ahí cabes están bien grandotas pero están bien bonitas miren todo lo que hay aquí vamos a dar una vuelta rápido ah para las botellas está bien bonita muy rojas me gusta esta gris no había venido a este Waldo miren este copo es el que oh no bueno qué les digo qué les digo no es video mío si no tiro algo ay dios este copo es el que usé en la punta de mi árbol nada más que yo lo decore y me gustó un montón oigan a lo mejor y la voz la quito porque hay música y probablemente me lo vayan a desmonetizar por la música miren miren esta son como como piquitos de de hielo como se llaman estas estalactitas no que son los picos que se forman de hielo están bien padres miren que encontramos estas esferas gigantes bien bonitas está esta y en verde pero dos no pero esta está rota vean esta vean ay está bien bonita me encanta oh ay ya no puedo a ver a ver tú puedes tú puedes te no ni 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 y bueno amigos pues ya estamos aquí en la casa y les quería enseñar también que en esta caja de la pantalla nueva que compramos que bueno para los que me siguen de tiempo saben que mi pantalla anterior se... ¿qué le pasó amor? de un rayo ¿no? por el mismo cable de de Lizzy pues es que nos dijeron que se... o sea estaba... fue una temporada de lluvia y pues resulta que este... habían muchos rayos habían muchos truenos entonces nos dicen que pues se entró una descarga por el cable de Lizzy que teníamos pues en ese momento entonces pues ya no sirvió a partir de ahí se apagó ya no volvió a prender entonces este... nosotros pensábamos mandarla arreglar pero la verdad antes de preguntar fuimos al Sam's y preguntamos por... más bien fuimos... ¿verdad? no ibas por un pastel ajá íbamos a comprar un pastel así es cierto íbamos a comprar un pastel y fuimos a darnos una vuelta por las pantallas y ahí nos fijamos que estaba a un buen precio que es esta que compramos que es la LG UHD ahí y no sé qué que este... tiene muchas cosas 4K y X cosas ¿no? entonces bueno esta fue de 55 pulgadas que es la que tengo aquí esta es la caja de esta pantalla que fue la nueva entonces la pantalla anterior la guardamos en esta caja la que estaba descargada pero pues ya este... afortunadamente nos salió una oportunidad de mandarla a reparar y pues dijimos que si nos salía a buen precio repararla pues lo íbamos a hacer así es que así fue nos repararon una pantalla es de 50 pulgadas 50 de 50 pulgadas el G este... ¿qué era? Smart igual ¿no? Smart Smart esta que está aquí adentro no es 4K nada más es Smart nos la repararon por 2 mil pesos entonces creímos que si valía la pena y bueno aquí está ya nos la entregaron así es que bueno pues ya esta pantalla que está acá pues aquí se va a quedar en la sala y esta que está acá muy probablemente la pongamos en nuestra recámara pero bueno les quería chismear eso y bueno ya llegamos y vean por acá les voy a enseñar compré esta que es este la digamos la guía de pino natural que les había comentado huele riquísimo riquísimo esta con esta voy a estar decorando mi casa así es que espero en los próximos videos y compré al final una paca de estas de las que esta me costó 85 pesos y para mi nacimiento por eso es que no puse aquí debajo de mi árbol por eso es que no puse pie ni nada porque yo suelo en toda esta parte de aquí desde allá hasta acá aquí poner mi nacimiento entonces por eso no puse pie porque todo lo cubro con este ¿qué es? musgo ¿eh no? ese es musgo ajá con musgo siempre me confundo pero bueno entonces esto fue lo que compramos ahorita nada más les voy a dar una regada para que no se hagan feos estos hay que estarlos este como atomizando con agua para que se mantengan así de bonitos y bueno les quiero enseñar qué fue lo que compramos bueno aquí hay un refresco este porque ya o sea se ve oscuro amigos vean ahí se ve se alcanza a ver la luz pero apenas van a dar las 6 entonces pues bueno ahí vean ya no hay nada porque ya limpie toda mi casa ya está limpia para poner la siguiente decoración pero bueno les digo esperen los próximos videos no se los pierdan y bueno esto es lo que compré en Gualdos me compré estos 12 bastones que son de menta que lo suelo comprar cada año para mi estación de café me compré estas galletas que este desde hace tiempo les tenía ganas creo que han de saber buenas se me imaginan que son como las tipo pasticetas esas galletas que son de de mantequilla entonces este pues no trae como el ejemplo de como sean nada más dice que contiene galletas con sabor a mantequilla y bueno estos me costaron creo que 30 pesos estas galletas me costaron 50 y estas este esferas grandes como de madera de MDF me gustaron un montón y me compré dos porque las voy a poner bueno mi idea es poner una aquí y una allá porque siempre suelo decorar esa parte y lo que me encantó muchísimo fue este color de buffalo check que por este por cierto me está yo creo que siguiendo este año porque a pesar de que yo no quería utilizar este este color me está persiguiendo bastante así es que ahorita van a ver por qué pero me gustó mucho este pino yo creo que estos los voy a utilizar para decorar el buró de Juan y también mi buró entonces aquí trae eno es que ahí los eché en la bolsa del eno pero bueno están hermosísimos y me gustaron mucho y también ahí compré esta bolsa de té limón que me parece que vienen sueltos y eso me parece bien a ver amor ábrelos porque tengo curiosidad ya movió la caja amigos de la bueno más bien ya movió la pantalla ahí para para ver la tele a ver cómo vienen tengo la curiosidad ah vean nada más viene la a ver ay vean cómo viene ese huele de limón oh y es como un pad con los que nos desmaquillamos y es así redondito y ese huele de limón huele rico a ver ay huele bien rico parece nobleas parece nobleas pero bueno este me costó 15 pesos 16 pesos y trae 30 bolsas cosa que me parece súper bien y bueno ahora sí de este lado dejé para enseñarles lo que compré en walmart el día de ayer compré este chocolate abuelita que nunca puede faltar a partir de otoño en mi estación de café porque nos encanta hacernos chocolate caliente ese es granulado es instantáneo pues ya saben que nosotros trabajamos así es que pues para las mañanas o para la noche nos hacemos un chocolatito así rapidito rapidito y al fin al fin amigos encontré mi nieve artificial esta la voy a estar ocupando para algunas siguientes decoraciones que voy a hacer así es que estén pendientes si no están suscritos suscríbanse al canal porque ya vi que hay mucha gente que me ve y que no está suscrita al canal así es que los invito a que se suscriban porque de esa manera cuando yo subo un video nuevo ustedes se van a enterar así es que bueno compré mi nieve artificial esta que costó amor 50 y 56 no algo así algo así amigos y habían poquitas cosa que se nos hizo como muy extraño porque de estas siempre quedan pero yo creo que está como muy de moda nevar las cosas y bueno de este lado están también mis Nescafé Capuchino que no pueden faltar en mi estación de café me encantan estos Nescafé Capuchino y bueno aquí ya se está armando toda la cosa para la estación de café y miren vean lo que les digo vean lo que les digo este color de búfalo me está persiguiendo por la vida yo no lo busqué amigos y se los apuesto que si lo hubiera buscado no lo hubiera encontrado el día de ayer fui al Prichos y me encontré estos que son los agarracalientes y pues son dos piezas y este era el último guante que había así es que bueno ya dije no ya esto me persigue lo tengo que comprar y pues ya hice el juego amigos porque recordarán que en compras pasadas me traje este que está aquí es que esto lo tengo aquí amigos porque ya está limpio ya está lavado son las fundas de mis de mis cojines y el camino de mesa que obviamente pues aquí ya no está y ya está ya está lavado entonces me traje estas la vez pasada pues ya tengo el juego aquí está incluso hasta la charola me compré de este color dije bueno este color me persigue y luego voy a Waldo si me encuentro esto digo bueno está bien otra cosa que compré fueron estas servilletas que me gustaron un montonal es un rojo muy bonito que en cámara se ve como naranja pero es un rojo muy bonito y pues las servilletitas traen letras vean aquí si se alcanza a ver trae letras de Merry Christmas trae este arbolito bonito estrellitas y regalos están bien bonitas este paquete nos costó 40 pesos pero estas servilletas son de excelente excelente calidad y pues bueno ya las estaré usando para mi estación de café para la cena navideña y también para la cena del 31 así es que pues por eso las compré porque esas fechas me gusta que se vea bonita la mesa que se vea diferente y bueno en prichos también me compré bueno este plato no este plato lo vamos a poner por acá porque no es mío ese plato este es de mi suegra pero bueno me compré en prichos estos tres arbolitos ya saben los mini arbolitos típicos que saca prichitos muy bonitos mini árboles de estos habían poquitos pero me traje tres que son los que voy a ocupar para siguientes DIYs y para decoración de este de algunos espacios porque acuérdense que este año quiero mi decoración con muchos pinitos y también en prichos amigos me encontré con estas charolas que vean estas son como individuales me parecieron bien bien bonitas porque las puedes ocupar para postres o para poner limones para poner salsas para lo que tú quieras este de la cena navideña incluso para hacer mini lasañas mini pies mini lo que tú quieras entonces se me hacen bien bonitas y trae seis piezas entonces se me hicieron súper bien seis piezas por veinte pesos me estuve comprando dos me estuve comprando estas dos y encontré también estas pilas que son ocho pilas ocho pilas doble A porque pues las vamos a estar ocupando y también me traje estas que también son de prichos son dos son dos por veinte pesos no había visto que eran dos no había visto que eran dos amor no sabía me dijiste que eran dos ah sí entonces se me olvidó bueno y esto fue todo amigos todo lo que compré y les quería enseñar así es que bueno pues estas fueron mis compras y pues bueno amigos esas fueron mis compras este fue el día de hoy que pues quise que fueran conmigo para que me acompañaran a buscar cosas a comprar cosas para la decoración porque ya esta semana este voy a empezar a decorar voy a hacer mi estación de café y también tengo algunos DIY todavía planeados son como tres o cuatro que ya este quiero hacer para que ustedes los puedan realizar también si es que este les gustan no entonces quería eso y también quería preguntarles algo amigos miren yo estaba pensando que pues viene diciembre obviamente y estaba pensando en hacer vlog más esto que quiere decir que a partir del primero de diciembre hasta el 24 se graban vlogs diarios o sea son videitos diarios para ustedes pero pues ustedes déjenme saber aquí abajito en los comentarios si es que les gustaría que yo hiciera vlog más porque pues años anteriores por decirlo así nunca lo he hecho pero ustedes díganme si les gustaría yo con muchísimo gusto los hago para ustedes así es que bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero de todo corazón que les haya gustado muchísimo si fue así ya saben que me pueden regalar un like si están de paso por este canal y les gusta el contenido que ven los invito a que se queden se suscriban y formen parte de esta hermosísima familia que crece y crece y crece gracias a dios gracias a ustedes porque me apoyan demasiado y pues ahora si este no me voy sin enviarles muchísimas bendiciones cuídense mucho ustedes y yo nos vemos en el siguiente video bye